1, 4, 3, 2, 1, 0 Bien, viernes 22 de julio se viene un nuevo programa El tema del día, ¿sabes cuál es? El que no estás usando, el poder de la palabra Si, vos que estás ahí quieto, con los labios sellados El poder de la palabra se viene en este nuevo programa De la H que suena Y te cuento una cosa, tenemos La H en el diván, da para chearse Invitados de lujo, música Un nuevo coreografía que se va a presentar en el día de hoy Y un programa excelente, así que no te mudas de ahí Pone demos.com.ar en la computadora Pone FM Demos Radio en Play Store Y no te pierdas este hermoso programa Un saludo grande, buen fin de semana Buenas, buenas ¿Qué tal a todos? ¿Nos están escuchando? Volvimos, volvimos con un nuevo programa Esta vez somos poquitos Muy poquitos Pero bueno, el tema del programa es el poder de la palabra Así que somos pocos, pero palabras fuertes Palabras fuertes, eso es la verdad Todos, todos acá, los fallutas Si, si hay gente que habla, pero que no dice nada Pero bueno, acá suena la H ¿Cómo estás Lucas? Bien, bien, terminando la semana Por momentos muy relajado, por momentos muy a full Como que todo lo que tengo que hacer me viene en muy poco tiempo Y después tengo mucho tiempo libre Pasa, pasa, a mí me pasa con el tránsito Que está todo tranquilo Y después te quedás ahí Te quedás ahí ¿Qué pasó con el resto de los compañeros que no están acá? La verdad no lo sé Dijeron el tema del día es el poder de la palabra y todo Se achicaron Arrugaron, arrugaron Una está en Brasil Uno está jugando un partido de fútbol El otro ya ni sé Pero, acá está Galia La tenemos acá Pero esta vez del otro lado ¿De qué nos vas a hablar, Galia? Galia, ¿de qué vas a hablar? No me ven, ¿no? Ah, bueno Ahora sí, están viendo Voy a hablar de lo que más le tengo miedo En todo, todo, todo el mundo Adivinan, adivinan Tenemos que adivinar A ver ¿Qué es lo que más miedo? Adiviné, machi, que no sabe Hola, ¿cómo están? Ahora sí, ahora sí estamos todos ¿Qué tal? ¿Qué adivinó? ¿Qué quieren que adivine? ¿Por qué hoy Galia va a estar en la H en el diván? ¿Cuál es mi mayor miedo en todo el mundo? Pero me parece que es clarísimo eso ¿Qué? ¿Lo decimos abiertamente o no lo decimos abiertamente? Sí, sí, sí A ver, la salió Se dice ahí, vemos Para mí, para mí tiene que ver Tiene que ver Con el tema de Chan, charan, chan Con el tema de No tenés nada que ver No sabía ni qué inventar Pero el tema de los hombres Para mí tiene que ver con eso No ¿Tiene que ver con eso? No tiene que ver con eso ¿Tiene que ver con las pantallas? Pero vos sabés Ay ¿Tiene que ver con lo que hay abajo de tu cama? No Pero puede estar abajo de tu cama Podría estar Podría estar Pero espero que no Pero no Tiene que ver con la película Esta de mi amigo gigante La nueva que está Excelente película La fui a ver el otro día Y no me acuerdo el nombre Pero muy buena película La recomiendo Disney, páguenme Porque estoy haciendo publicidad gratis Y entonces ¿No hay nada? ¿Entonces te mandís? No, pará Tiene que ver con pantallas No Tiene que ver con Pantuflas Pero vos sabés ¿Con insectos? Tiene que ver con insectos Me estás cargando Las arañas, cucarachas ¿Sabes cómo le dijiste? No Las arañas No Ay, te voy a decir algo Las arañas No, no, pero Las arañas son gandhi Comparado con las cucarachas ¿Me estás cargando? No Cuarta la cucaracha del mundo Me pongo a llorar Tengo una y me pongo a llorar Igual todos sabemos Que el insecto que da miedo Es el que de repente Toma más altura Digo, que vuela No, no, no Ay, te pongo a las arañas y ya Las cucarachas voladoras Ese fue a lo que quisiste llegar ¿No? Sí, sí Entre cucarachas y alas Es como lo peor Que le pasó a la humanidad También hay arañas Que vuelve Hay una araña En mi baño Y yo no entro más a mi baño Por una semana O sea Me pongo a llorar en serio Se te nota, ¿no? Como de Hace par días No hay nada Si viene el olor Ya hay hasta el otro lado De la radio De la computadora Era el olor Era eso, era eso No, pero bueno Bueno Vamos a empezar con el Vos nunca estuviste en el H en el Dival, ¿no? Jamás No, nunca llegué a ese horario El tráfico es más complicado Por esta hora Nos vas a hacer los honores Nos vas a hacer los honores Esta vez como psicólogo Me encantaría Después vas a estar al otro lado Y vamos a empezar a psicoanalizar Sí Como te llamamos Gaia Yo les quiero contar algo Mi señora Mi futura marida Mi futura esposa Es psicóloga Por lo cual ¿Me puede analizar? Soy el 30% de la carrera La hizo conmigo al lado Entonces soy un 30% de psicólogo Posta matriculado Posta Ok Y te estás por cazar Amelita que vayas a que te psicoanalicen Olvidate Olvidate Yo voy dos veces por semana Una mano me importa nada Esta es gratis encima Genial Bueno Yo me traté de autoanalizar Pero no encontré nada Que me haya pasado de chiquita Por el cual tenga tanto miedo Tienes miedo a las arañas Me estás agarrando Es obvio Tienes miedo a las arañas Ser obvio Ay por favor Perdías siempre el juego de la araña Es mi juego favorito De hecho Es mi juego favorito ¿En serio? Como canica es mi juego preferido Dice todo Eras a la primera que agarraba siempre Eso te juro Depende Bueno Entonces ¿Cómo es esto del H? Que son Explíquemelo Por favor Pues le tiene que analizar a mi Me tiene que ¿Te hacemos preguntas? Claro Así es Si fueses un elemento Una cartuchera ¿Cuál serías? Un lápiz Una bebida alcohólica Vino Una bebida no alcohólica Limonada Un color normal en rojo Violeta Ah Y está clarísimo Chico Por favor Lo hice todo ¿A qué evolución No llegaste? No bueno Es clarísimo Que no es un hombre Eso es clarísimo Es clarísimo Que no son las cubas de hecho Su miedo Yo adivino Que son las arañas ¿Está bien, cierto? Evo ¿Eso lo aprendiste Por tu novia? Claro Y solo con un 30% De la cabera Con un 100% De la cabera Es increíble A ver Increíble Vamos Yo soy Pienso que todos los problemas Tienen que ver con los padres Uff Mi mamá le tiene miedo a los padres Esos son tus problemas Bueno Ahí te empiezas a analizar a vos Decime No, no Todos Mejor me voy Tu mamá le tiene miedo a las arañas ¿Dijiste? No A los bichos en general Pero no se ponen a llorar ¿Vos te ponés a llorar? No me voy a llorar ¿Llorás y saltás? Si es grande Mirá que las arañas también saltan Yo si fuese vos Me toco bien del lugar Es que es una araña O sea, me estás sumado a la que me dice Yo en Majadela paso mal De verano ¿Cuándo fue tu primer encuentro con una araña? ¿Qué te acordás? No me acuerdo Pero tengo una muy mala experiencia Que puedo contar Ubicas en el zoológico Que ya no es zoológico Ahora es un parque Ecológico Agroindustrial Si, no sabemos bien Había un lugar que se llamaba Rainforest Que era como todo ambientado Un bosque Entonces yo dije Bueno, vayamos Entré con mi mamá Las paredes Eran transparentes Con tarántulas Tipo ¿Entienden? No Tarántulas Había Todas las paredes Eran transparentes Con tarántulas Pero pará ¿Estaban las tarántulas O estaban dibujadas? No, eran de verdad Adentro de las paredes Caminaban todo Yo me volví loca Me tenía que cerrar los ojos Y sacarme a UPA Y encima no podías retroceder Era Tenías que seguir el camino Y no podías terminar el camino No podías tener los ojos abiertos Pero pará Pared Tarántula Y había algo que te separaba De las tarántulas Pero Era No me veas No, la pared sí O vidrio Pero Ay, no, no, no Era una pecera Pero de arañas Pero era una arañera O sea, me estás sumando Lo que me están diciendo Pero sé Sabemos que no te puede pasar nada Porque a las arañas esas Le sacan Me gusta Expediente secreto Se tiene fondo Excelente A las arañas esas Le sacan el veneno Porque se lo inyectan A menes recién nacidos Esto no es joda Chicos Está comprobado Y por qué se lo inyectan A la nena es recién nacido Porque es para que no les haga nada de grande Ah, como una vacuna Por eso Hay más Spiderman Los que en verdad conocemos Hay muchos Spiderman Yo pensé que me hablabas en serio Hay una región de Spiderman En Latinoamérica Que no se puede saber No, pero Galia no será Spiderman ¿Hola? ¿Hola? Seguimos hablando Bien Bien Entonces ¿Qué pasó? Bueno, eso Me tuvieron que sacar a UPA Yo llorando con los ojos cerrados Estamos hablando de a qué edad Ocho años A ver Tenemos un llamado Pasalo nomás ¿Hola? 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 Se nos fue No queremos hablar con vos No nos llamen más Porque no queremos hablar con vos Era una araña me parece Era una araña Que venía a hacer su descargo Sí ¿Para viste Spiderman? ¿La película? No En vivo y en vivo El actor Que creo que sí No me acuerdo No sé ¿Y qué pareció? ¿Hola? ¿Hola? Hola Ramón Hola ¿Cómo sabes mi nombre? Porque nos dijo Rama Ah, bueno ¿Cómo le va? Adivino Adivino con mi 10% de psicología Son de Castelar No, no Yo no llamo por hablar con hombre Llamo por hablar con Galia Hola Ramón Hola ¿Cómo va? Galia Me cuentan que tenés un par de miedos por acá ¿Nos estuviste escuchando? Sí Nos estaba escuchando Y la verdad que me parece que Tenés que enfrentar tus miedos O sea ¿Qué tengo que hacer? Y tenés que Ir a hacer todo lo que Lo que no te animás Tenés que desafiarlo Y ¿Me compro una tarántula de mascota? ¿Qué mascota tenés, Galia, vos? Perros ¿Y si te compras una araña de mascota? Podría ¿Podría? ¿Te animarías? Bueno, me muero, ¿no? Me mudo de casa así ¿Mi hermano? ¿Compra una tarántula? Me mudo Está bien ¿Y si la tenés, por ejemplo, En una caja de vidrio? No, me muero, me muero No, no puedes ni ver No, no puedes ni ver No, no ¿Qué comen las arañas? No sé No sé, la verdad Yo no tengo ni idea ¿Qué comen las arañas? ¿Personas? Galias Las arañas comen galias Escucho, ¿te jodían? ¿Te decían con tu nombre? ¿Qué es parecido? ¿Araña y galia? ¿Sabés que no? Tiene que ver con eso para mí Ah, puede ser Nada más es la araña galia La araña galia Me gustó la araña galia Ah, bueno, eh Ramón, en Castelar hay muchas arañas Y la verdad sabría decirte Capaz me encuentro algunas Cuando bajo el sótano ¿Viste? A guardar la baulera A guardar la, no sé Las cosas de verano Me encuentro arañas Estamos hablando Con un asesino serial Eso está clarísimo Contame cuántos Si tenés trofeos Si tenés cuerpos Algo que nos quieras contar Eh, colecciono las arañas De las personas Ah ¿Las arañas de las personas? Claro Yo busco a la gente Que tenga arañas De mascotas ¿Y dónde la buscas eso? Sí, veo, veo O sea, es de hombre Y asesino Claro Pero para no entender ¿Dónde hay un grupo De tengo una tarántula De mascotas? Ay, claro Encontré un grupo En Facebook Y yo tengo una tarántula De mascotas Excelente Para mí tiene que ver Con otra cosa Para la tarántula En este caso Puede ser, puede ser Bueno, entonces ¿Cómo? Quiero contar algo El otro día Me apareció ¿Viste que en Facebook Aparecen publicaciones De la nada? Me apareció una Ah, bueno Ramón Gracias por todo Ramón Chau, les iba a contar Chau, chau Chau Chau, acá tenemos una diva Que no quiere hablar Con el público Es como El nombre cualquiera Estaba comentando Muy importante Por favor Encontré una publicación Así que apareció De la nada Era una foto De una tarántula Me puse a llorar Quiero decir algo Me puse a llorar Trabajo en redes sociales Trabajo de redes sociales Sí Las cosas no aparecen De la nada Sí No, pero no era mi Estaba Es verdad Si te apareció Una publicación De una tarántula Porque en algún momento Tuviste algo que ver Con una publicación De una publicación Estaba viendo Facebook Y apareció una publicación Y jodiendo Todo turbio Y jodiendo Me dijo Che, tipo Mirá mi compu Y me puse la foto Y me puse a llorar Casi rompo la luna Te voy a decir algo Me parece que hay una tarántula Que usa tu computera de noche Que estuvo buscando Otras tarántulas De su propio Tinder Hay un Tinder de tarántulas Y ahí fue Pues ¿Saben cómo funciona Eso de Cuando ¿Qué es lo que te aparece A los costados En las redes sociales? En las costadas De las publicidades Y en YouTube Y todo eso Les voy a contar Más o menos Pero sí Que explayate Si uno busca El espacio Tecnoñoño Metido dentro del H Que es bueno Poneme entre paréntesis Bueno El espacio Tecnoñoño Cuando uno busca algo En internet Eso queda Llaman logs Eso queda en el memorial De las búsquedas Sobre todo Si hiciste la búsqueda Con tu usuario De Gmail habilitado Pero no importa Vos buscaste En tu computadora Buscaste pasajes Para irte a Estados Unidos Si vos El pasaje Lo compraste Te empiezan a aparecer Publicidades de hoteles Si vos todavía No lo sacaste Te siguen apareciendo Otras promociones De pasajes A Estados Unidos O México Y demás Si vos compraste El pasaje Vos compraste El hotel Que es lo próximo Que te aparecen Para alquilar autos Esto me trae A una hermosa experiencia De anécdota Que quiero contarles Que de repente Hace mucho tiempo Una alumna En arroba El nieto ideal Todos lo buscamos Si Me dice Cada vez Esto es post Te lo voy a contar ¿Tenés alumnas? Si claro ¿No escuchaste Los últimos 20 programas Que lo vengo contando? Alumnas De avanzada De alumnas De 80 años Pero no importa Una vez Me dice Cada vez que Tengo un virus Cada vez que busco En Youtube algo Me aparece publicidad Depilación masculina Entonces le dije Mira le voy a contar algo Como funciona la publicidad Le contesto a mi mismo Aplicado a pasajes Y me llama El otro día Y me dice No sabía que mi marido Está buscando Para depilar Otra que psicólogo Y profesora de la vida ¿Quién le haces cuenta? Está chame y después Yo te digo ñoño Arroba el nieto Dejalo Dejalo Arroba el nieto Bueno La publicidad le gusta Después Después de estas palabras Quiero que Que nos digas ¿Qué vas a hacer con tu miedo? Así podemos cerrar Con este momento Y ver si Llegamos a algo Yo no voy a hacer nada O sea que El espacio De estar en la H En el diván No te sirvió nada Fue todo en vano Te voy a decir Que tenía miedo Todo en mi vida De hacer Bueno Siendo así Rama Mandanos A el tema musical Y después Galia va a irse De ese sillón Está muy cómodo Nunca lo hubiera probado Decepcionado Galia Te ha hecho Arañas muertas Bueno ¿Y qué vas a hacer Respecto a tu computadora Después de que Machi te dijo Todo esto? Yo nunca Busqué nada De hacer nada De hacer nada Igual no era mi Facebook Pero Sabemos Que tu amiga En verdad Busca dañas No es Una daña ¿Vieron la película ¿Cómo se llama? Spider-Bar ¿Viene la prueba de balas? ¿Cuál? Sí Bueno creo que Vin Diesel Vin Diesel Que se juntan No sé si es esa Que se juntan Tipo el hijo Con todos los amiguitos Con sus mascotas No es horrible Ah pero es una que conocen No Es otra Sí Es una típica Es más barato Una de esas Me encanta jugar El coso este Que tatuó también En el otro coso Me parece el mejor juego del mundo Es una de las clásicas Más barato por docena Una de esas Sí Ay no se lo acuerdo Bueno para contarnos La situación Ah bueno Que hacen tipo Un cumpleaños de mascotas Llevan todos sus mascotas Y una lleva su tarántula Y se pierde Porque no aparece en la caja Y le aparece en la cabeza ¿Vos sabés? Sí En la cabeza 70% de las películas Donde hay una araña Se termina perdiendo esa araña Sí Me hace mal Te juro Son muy malas las casas Para arañas Hay que hacer algo Es un marquillo Que está en expansión Chicos El que quiera Tener un negocio Posta Para arañas Eso va para vos Ay que asco Galia Si es un video de araña No lo voy a ver No por favor Miralo Es un payaso Realmente me hace tanto No lo voy a ver Es un payaso Están comiendo Como una mamá araña Está dando O buscando comida Para sus hijitos de araña Ay no lo voy a ver Y hay videos muy buenos Vieron cuando de repente Hay una araña Que tipo Que las aplastan Y Salen arañitas Por todos lados Sí Eso es hermoso Mirá que esa Me hace mal Yo de la noche No puedo dormir Por ejemplo Mirá lo que hay que grabar O sea Me hace mal en serio No lo voy a ver No pero no tiene muchos pelos Estos chiquititas A ver Tenemos un llamado Hola que tal Hola ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Lucía Sofía Lucía Lucía ¿Tenés voz de Sofía? ¿Qué hacés? Lucía ¿Cómo estás? Todo bien ¿Qué novela ves? No tengo miedo Si no hacen nada ¿Cómo? Repetimos por favor Son hermosas ¿Quiénes somos hermosas? ¿Vos? No A chiste Las arañas Tengo fecha de casamiento Por favor Lucía ¿Tenés una araña de mascota Lucía? Sí Muchas Bien peluditas Y con muchas patas Estamos hablando arañas ¿No? Siempre Me gustaría que le invites algún día a merendar a tu casa y que les muestres las arañas Perdón pero nunca vamos a poder hacer a mirar Las tengo en ceblitas transparentes de vidrio ¿Cómo? Duermo al lado y tengo serpientes también Ah ¿Sos un zoológico? No, no ¿Sos Marley? ¿Sos Marley? ¿Sos Marley? Me da miedo como una persona así lleva a ver nuestro programa Escuchame Lucía ¿De dónde sos? De Buenos Aires ¿De qué parte? De Capital ¿De qué parte? De Capital De Quilme Pero Quilme no está en Capital Quilme no está en Capital Ah Entonces no sé dónde vivo ¿Cómo sería tu código postal si te ayudamos? Estoy por Quilme ¿Qué puede ser la capital? Zona azul Roja Zona azul Para Lucía ¿Cómo es el Lucía? Sí, Lucía Lucía Escuchame Lucía ¿De qué parte de Quilmes? No, no sé Estás en Capital A ver, ¿a cuántas cuadras estás? Lucía Lucía ¿A cuántas cuadras estás? De la No, no las agarro Bien Bien, excelente ¿Y de dónde las agarras? No, del pasto Me las como ¿Te las? ¿Se las come? Escuchame, ¿estás en Quilmes o estás en un centro psiquiátrico? Como para saber y para... ¿Qué es un centro de Quilmes? No, estaba perfecto Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer ahora, Lucía? Y ahora atrapaladañas Atrapaladañas ¿Y tenés una atrapaladañas? No, no, la agarró yo, pero... Galia, ¿no? ¿Es tu nombre? Sí, es Galia ¿Vos hace mucho que le tenés miedo? Muchísimo Y creo que cualquier persona que esté viendo el programa Dejó de ver el programa por los videos que están... Si mi papá estaría viendo el programa Estaría cerrando la compu y la estaría viendo el programa O sea, que tu mamá no estaba viendo el programa, lo dijiste O sea, seguramente lo está viendo y lo dejó de ver en este instante Por esto que están poniendo así ¿Querés que la cerramos a la AQ? ¿Seguramente te pongo una daña en la radio? ¿Está ir corriendo? Odio que salgo corriendo Bueno, Luchi, muchísimas gracias por tu llamado Y bueno, por contarnos de tus mascotas Bueno, de nada, me encantan los radios, está buenísima, eh Gracias ¿Vamos a algún tema? ¿Cómo? ¿Querés que pongamos algún tema en especial? No, no, sí, a ver el pinto Dale, ese no nos gusta así que nos lo vamos a poner Saludos a Quilmes Yo... Chao, Quilmes Atene una pregunta para hacerle a ustedes tres Sí En serio, ven tipo ese video y no les causa nada De nuevo En serio, están viendo ese video y no les causa nada No nos causa nada No, 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 pero en serio les estoy preguntando ¿Lo podrías estar viendo en serio? ¿En serio no les pasa nada? No, no No nos pasa nada Vas a solucionar tu problema No, no, pero es en serio, no les pasa nada Tenemos una sorpresa para vos Te pase la caja Tenemos una sorpresa aún mejor para vos Vamos a ir a una tanda Y próximamente vamos a solucionar tu problema Gracias por venir, Alia Así Bien Así Biobárica, medicina hiperbárica Acelera la recuperación de muchas patologías, trabajando en forma sistémica en todo el organismo. Pida turno al 11 4702 5444 o en www.biobarica.com Comidas típicas Kelly, especialidad en bollos. Llámanos al 15 5040 9200 o buscanos en facebook.com barra Kelly Cosas Ricas. Compré todos los programas, tener un espacio deportivo. No me acompaña Dan, pero tengo esta bella compañía. Yo, olvidate, te doy todos los datos. No, hablaba de Machi, me parece. Claro, no, no, llegué hasta ahí, esta bella compañía. La última vez que vio un partido de fútbol jugaba Manteca Martínez. ¿Sigue siendo titular de Boca? Bueno, Evo, este es el tío de Boca. Ok, bueno, ¿cómo entonces? Contanos, ¿qué pasó esta semana? Bueno, el miércoles se jugó la ida de la final de la Copa Libertadores, en la que Boca quedó descalificado en la semifinal. Con Independiente del Valle, jugó contra Atlético Nacional, en el cual empataron 1 a 1. Y queda la vuelta allá en Colombia. Así que bueno, estamos... ¿Podemos hacer preguntas para ponerte incómodo? Por ejemplo, ¿por qué el de clausura se juega al principio del año y no en la apertura? No, lo que se está haciendo ahora es que se acaba de jugar un torneo de transición. Lo que primero te va a pedir es que si haces una pregunta, vos te dejes a la respuesta. No pido, no pido que preguntes cualquier cosa y que no tenga respuesta. Bueno, lo que se está planificando ahora... ¿Cuál es el 6 de Rosario Central? Sí, Pínola. Justo ahora bien, Pínola. Ah, bueno, el 6 de Argentina Juniors. También Argentina Juniors está jugando McAllister. El 8. Bueno, pará, tampoco te puedo decir toda la formación. Bueno, vamos acá a otro tema. Dan no está para exponer sus videos que hace de dos deportes. Alto, parece que me está llamando el 6 de Deportivo Dálmine. Dálmine, aprovechemos que Dálmine se acaba de quedar descalificado de la Copa Argentina contra Patronato, pero dio 4-2 por penales. Hola. 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 Sí, ¿con quién tengo el gusto? La 4. Con Sharon. Sharon, ¿cómo andás? Estoy bien. Qué bueno. ¿Con tantos el motivo de tu llamada? No sé, estaba... Quería hablar con Galia y nada, me dieron ganas, así que llamé a la radio. Bueno, llamar un poquito tarde, pero igual te podés preguntar lo que quieras. No, no, hablanos de fútbol, Sharon. Ah, de fútbol. ¡Ah, de fútbol! No, de fútbol no, de deporte, digamos. ¿Vos sos una chica que está relacionada al deporte? Yo no me lo podías hacer, no soy... Perdón, Sharon, perdón. Contanos de vuelta. Te quiero decir la pluma, ¿me oí? Yo estoy relacionada al hockey profesional. Ah, juega al hockey profesional. ¿Dónde jugás? Eh... Landbot. Ah, bueno, pero eso no es profesional, eso es amateur. Y además, en Argentina no hay hockey profesional. ¿Cómo? No. Para ser profesional tenés que cobrar y no hay jugadores de hockey que jueguen. Es verdad. Que cobren. Es verdad, no jueguen. Bueno, acá están viendo gente que... Están llamando gente que no sabe lo que hace de su vida, digamos. No sabe dónde vive, no sabe a qué juega. Ya, ya, tengo una pregunta. Si vos estás viendo un programa, ¿no? Y aparece una foto de una araña en la mitad de la pantalla. ¿Cerrase? Espera. Nada más. Perdón, no escuché. Bueno. No, olídate. No me voy a repetir. Decimos, pero... ¿Quién es tu jugadora preferida de hockey? Lucha y mar. Muy original. Chao, ya lo merecen por todo. Sigamos con Lucas. Dale, Lucha. Ahora tengo el lío. Bueno, lo que iba con este chiste de Machi... Dálmine quedó descalificado de la Copa Argentina. No. Sí. Pobre... Carlos Patronato por penales 4 a 2. Y va a jugar frente a Lanús, el actual campeón del fútbol argentino. Quiero decir algo. Lucas no está leyendo. Lo sabe posta. Lo sé. Va a jugar frente a Lanús, el actual campeón del fútbol argentino. En 16 avos de la Copa Argentina. Yo soy hincha de Lanús. ¿Cuántos son? ¿Vos, tu familia y quiénes más? No, actualmente el club tiene alrededor de 40.000 socios. ¿Posta? Aposta, aposta. El club está creciendo mucho. Contame, ¿qué? No, no, no. Me llama la atención alguien del club chico. Bueno, club chico que es el actual campeón, digamos. ¿Cuántos campeonatos tiene? Tiene dos campeonatos locales, dos internacionales. ¿Cuáles son los internacionales? Tiene la Copa con Mebol de 1996 y tiene la Copa Sudamericana de 2013. ¿Y qué más? ¿Quién es la máxima figura que salió? Pepe San. Y hay una gran disputa. Muchos queremos al Pepe San, pero no tuvo a veces muy buenas actitudes. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Las actitudes. Ah, al momento de volver no se sabe muy bien si la diligencia no lo quiso o qué. ¿Quién es el actual presidente? El actual presidente es Nicolás Russo. ¿Lo queremos, Nicolás Russo? Sí. ¿Solo porque es ruso y tiene que ver con nosotros? No, no, no. Están, no, digamos. Están, no, mirá. No tiene que ver con nosotros. Hombre, yo tengo un conflicto personal terrible. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Soy ruso, pero soy italiano en realidad. ¿Entonces? En su momento, él hizo mucho sobre la estructura, infraestructura del club. ¿Es arquitecto? No. ¿Ah? Él es abogado, si no me equivoco. Ok, ok. Ok. Y bueno, no se había logrado ningún campeonato con su presidencia. Sí. Volvió y ahora está haciendo las cosas bien, así que se lo está apoyando. ¿Y qué es el técnico actual? El técnico actual es Jorge Almirón. ¿Y te gusta? ¿Te gusta Almirón? Y su primer campeonato salió campeón, ¿cómo no me va a buscar? Bien, perfecto. Eh, estamos hablando del tema que no le importa absolutamente nadie. Me gusta. No, pero de la gente que nos escucha, yo sé que hay muchos hinchas. Seguramente ya lo saben, pero les gusta. Viste, cuando vos sentís que hay algo tuyo en un espacio así, te gusta. Bueno, ¿hay algo más que quieras hacer? ¿Ergan un deporte, Luquita? Se está bajando los dientes. No, yo... Sí, realme. Yo quería tirar un chiste porque la gente me lo estaba pidiendo, pero no sé si me lo... Sí, por favor, nos gustaría un chiste. Un chiste para cerrar y vamos a la tanda. No, se los voy a borrar para el final. Bueno, cuando te viene la tanda, yo quiero mandarle un beso, ¿puedo? Nos está viendo Rony Ayser y Martin Fuchs, le mandamos un beso. Es tan importante como lo de la luz. No importa nadie. Ahora vamos a la tanda. Lanús, ¿era? Sí. ¿Te vas hasta la tanda, hasta la tanda, la tanda? Sí. Por favor, vamos a la tanda de la rama. La tanda. Basta, él.